Hola a todos, benvenuti a un super heroico capítulo de Mal Gusto, el canal de los fanáticos del cine de terror y ciencia ficción de serie B. Sí, ya sé que estamos en épocas navideñas y que este tendría que ser el típico video enumerando películas de terror o suspenso bajo esa temática, pero como ya hice un video así el año pasado, de hecho pueden verlo con la tarjetita que les dejo acá arriba, pensé en otro gordito vestido de rojo y que seguramente está más de moda gracias a Sony y a Marvel Studios. Obviamente me tuve que demorar un poquito en hacer el video para no spoilear No Way Home, indudablemente. Peliculón que contó con las presencias de Tom Holland, Andrew Garfield y Tobey Maguire y cuyo único error fue la no inclusión de este superhéroe. Así que vamos Ned, abrime el Spider-Verso y traeme al que vamos a llamar... El Spider-Man, italiano. Carismático Imponente Valiente Un seductor Y sobre todo, un caballero Es bueno, a veces un caballero. Vamos con el resumen de la peli. En esta versión Tana de nuestro amigable vecino Arácnido, él tendrá que defender a Italia y al mundo del ataque del Capitán Maximum, un intrépido asesino que tiene la capacidad de... Toma nota chiquilín Convertirse en serpiente Convertir en serpiente a sus secuaces y de transformar a sus enemigos en víboras. Este villano pretende robarse un meteorito que posee un líquido en su interior, el cual puede duplicar a los seres vivos. Dicho meteorito está siendo estudiado por el profesor Bernardi, un científico que llama al... Para que lo custodie. Para que lo custodie. El mundo depende de su ley. Pero el Capitán Maximum no se va a fumar en pipa que el Spidey cruza con Mario Bros, tenga el meteorito y va a secuestrar a nuestro arácnido para terminar desafiándolo a una... carrera de surf. Algo que a priori no parece un desafío para el superhéroe. Pero cuando el Capitán comienza a jugar sucio, Spidey tendrá que apelar a un inesperado poder secreto. Yo te amo pingüini. Fiii. 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 Finalmente nuestro héroe logra hacerse con el meteorito y huir. Sí, parece que también vuela. Aunque admitamos de que todos nos sorprendimos de que el Spider-Man de Marvel también vuele, ¿no? Al llegar a casa, se encuentra con la sobrina del Dr. Bernardi, quien le cuenta que al viejo lo secuestraron. Ellos entran a la casa abriéndose paso entre mortales víboras y los vuelven a secuestrar. ¿Logrará nuestro italian Spider-Man librarse de las garras del maléfico Capitán Maximum? ¿Podrá el musculoso villano salirse con la suya y armar un ejército? ¿Serán verdaderos esos melones? Entérense viendo la película a la misma aracniora y por el mismo aracnicanal. Y perdón si el video les pareció más cortito que pedo de iguana, pero este cortometraje australiano... Sí, caete de culo, es australiano, no italiano... Dura menos de 40 minutos, así que no puedo hacer magia. De todos modos, es una parodia bizarrísima que Contra Mil recomiendo para que te rías un rato. Y con esto me voy despidiendo. Los dejo con J. Jonah Jameson, que tiene algo que decirles. Como bonus, te dejo la recomendación de un film del año 2007 que transcurre en Navidad y que se llama Al Interior. Película laxante que te va a hacer cagar hasta el pecho y que está plagada de suspenso, terror y gore. Además tiene una villana espectacular. Dejame en los comentarios si querés que haga un resumen de esta cruenta película del New French Extremity. Y por último, les tiro una célebre frase filosófica como para que los acompañe por el resto de sus vidas. Recuerden, si el amor va bene, avanti con el bene. Y si el amor emengua, avanti con la lengua. Sean muy felices, saludos y hasta la próxima. Party's over.